eso bonito vamos a ver si venimos a pescar aquí un ratito miren trucha ya no hay pero vamos a ver qué pescamos vamos a pescar con miren con con lombriz ahí a ver qué tal no a ver qué tal nos va vamos a ver a hacer la pesca primitiva vamos a pescar ahí como lo hacían nuestros nuestros antepasados con carnada viva está el anzuelito no es un anzuelito tan pequeño número número 4 para que si cae alguno pues lo podemos desenganchar y liberar el problema que pasa con los anzuelitos muy chiquitos que se los tragan y y se lastima mucho el pescado vamos a tirarla por aquí en el chorrerito a ver si sale algo por ahí ya está picando está picando la picó ya la picó vamos a ver ahí vamos a tirarla más abajito ahí que la lleve la corriente ahí está picando ahí está picando vamos a ver que se enganche uy se fue se fue ya casi se la comieron con dos mordidas que le dieron a la comida vamos a poner otra lombriz dónde es el pequeñito ya no va a caer porque es muy chiquita la la carnada que tiene ya vamos a ponerle otra lombrizita por ahí a darles de comer venimos no importa lo importante es venir a divertirnos aquí un ratito a llevarles ahí un videito ya tenía días de no de no grabar y hacerles videitos espero les guste pues hemos estado algo ocupados y no hemos tenido mucho tiempo pero a ver este mes que viene a ver si podemos grabar más más seguido creo que ya no ya no quiere picar vamos a picarla más abajito y 2 2 2 2 2 2 2 3 3 5 5 6 6 6 7 ahí está ahí está picando ahí está picando se la comió se la comió la lombriz por ahí está vamos a vamos a movernos un poquito para arriba aquí vamos a agarrar un pequeñito un poquito... No, no. No, no. No se lo comen. Solo se lo comen. Ya se la volvieron a comer de regreso. Vamos a ponerle otro lombricito. No hemos agarrado uno todavía. La idea es agarrar aunque sea un pescado. Les vamos a dar ahí un apetite. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ponerla por acá para que no nos haga mucho atraso. Vamos a poner la mitad nomás porque yo creo que mucho lo estoy poniendo y por eso es que no está funcionando la cosa. Vamos a ponerla. Ahí está. Ahí está. Está chiquito. Vamos a levantar ahí. Miren qué pequeñito. Miren qué pequeñito el animalito. Vete pa. Vete pa. Eso. Eso se fue. Vieron. Se fue. Le ganamos el primero. Vamos a levantar ahí. Vamos a levantar ahí por toda la chorrera. Ahí está. Ahí está. Uy, se sapó. Se sapó. Vamos a levantar. 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 Gracias por ver el video Está muy chiquito Vamos a poner otro pedacito Ya Ahí está Miren Miren lo que agarre Una trucha Una trucha Bueno Esta está bonita Miren Esta está bonita Esta la vamos a llevar Miren pensé que no iba a agarrar trucha Esta la vamos a llevar Esta está bonita Está bonita Esta la vamos a llevar Esta la vamos a comer Esta si la vamos a llevar Esta vale la pena Vale la pena Llevarla Ya está bonita La vamos a poner Por aquí Por aquí la vamos a poner Se fue Se fue Se me fue Se me fue Aquí está Aquí está Miren Ya se me iba a ir Se me Ya se me había ido No se me No se me convenía La vamos a poner Por aquí No se que se había ido No se me hubiera Está picando Ahí No se me hubiera No se me hubiera eso bonito continuamos vamos a a darnos unas caminaditas por aquí mientras llegamos al otro lugar por ahí donde podamos hacer unos unos tiritos porque ahora ya no se puede ir por la orilla, está bien montoso y aparte que está un poco crecido el río pero vamos a ver si logramos encontrar alguna otra truchita o algo otro pescadito ahí que caiga pues lo vamos a liberar si acaso pero si es trucha no la vamos a liberar ustedes saben que la vamos a llevar para cocinarla aquí vamos aquí vamos aquí vamos está un poco caloroso está húmedo húmedo es que está llovió ayer y entonces se pone húmedo después de que de que llueve como andan las ardillas acá un montón de ardillas aquí en estos árboles andan un montón de ardillas vamos a meternos por aquí nos metemos por acá no sé si voy a poder bajar porque esto está esto está bien montoso voy a ver si puedo bajar por aquí ok ok vamos a ver ahí estamos ya ya logramos bajar vamos a poner la lombricita a darles de comer de regreso vamos a hacer un lance ahí está picando ahí está picando está picando ahí viene ahí viene ahí se va ahí se va ahí se fue eso bonito vete pa' ahí vete ahí se fue eso bonito mire a este le llaman rock bass como un bass una lobina de de piedra creo yo eso bonito vete pa' ahí este ahí va ahí va ahí va eso bonito eso bonito vete pa' ahí eso eso bonito vete pa' ahí eso eso a ver yo yo y yo 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 yo